¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy en día, una reacción que venían pidiendo hace mucho de un jugador paraguayo, de la garra paraguaya. Estamos hablando de Rodney Redes, un jugador que está en Guaraní, bueno, que estuvo en Guaraní, mejor dicho, que hizo sus inicios en ese club. Y ahora mismo es nuevo jugador del Austin FC, ya lo compró, es verdad, hace un tiempo, pero fue dado a préstamo hacia Guaraní y ahora se terminó el préstamo y vuelve a Austin FC. Así que nada, vamos a reaccionar al gran jugador Rodney Redes, si les parece, le damos play ahora mismo al video que tiene a Rodney Redes como estrella. Ahora, estamos hablando de un talento de Paraguay, de un talento paraguayo, un metro setenta y tres, es un extremo izquierdo, bastante ofensivo, es rápido, es ágil. Y como lo vemos, tiene una contextura que lo ayuda a... Mira, le voy a decir una cosa, yo lo comparo mucho con el huevo a cuña, por momentos. Me parece un jugador que es grandote, que no es alto del todo, pero sin embargo es muy grandote. Y bueno, tiene estas cosas, por ejemplo, de aguantar la pelota, de tirar centros, de estar en el área. Fíjense el golazo que metió recién. Un golazo, fue un golazo. Tiene estas cosas que son muy buenas. Lo veo con una contextura muy similar a la del huevo a cuña y aguanta muy bien. Acá en este caso lo vemos por la banda derecha. A ver, a ver qué hace. Rodney, encare. Bueno, toca. Va a buscar, ¿no? Sí. Bueno, tocó y fue a buscar ahí, lo vemos. Cambia de lado. Se viene para este lado, a ver, ahora. Uh, pasa en profundidad, muy bueno, eh. Gran centro. Uy, qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué bien triangulada que estuvo la jugada. En todo momento sabían a quién tenían que buscar. Y Rodney arrancó la jugada en el lado derecho y la terminó del lado izquierdo asistiendo en este caso. Asistiendo. Bueno, además de ser goleador, también asiste y lo hace de buena manera. Como les digo, el único club en el que estuvo en estos momentos es Guaraní, en donde disputó 53 partidos. Marcó varios goles. Siete, si no me equivoco. Marcó en total. ¿Esto fue el gol de él? Me está jodiendo. ¿Esto fue el gol de él? No, no, asistió, asistió. Ah, asistió, asistió. Asistió. Muy bien. Bajándola de pecho en este caso. Muy bien. Muy bueno. Muy lindo gol. Muy lindo gol. Bueno, ahora lo vemos por la banda izquierda otra vez. Bajando a defender en este caso, eh. Para que se den cuenta. Lo vemos por la banda. Ahora banda derecha, es verdad. Perdón, me equivoqué. Sí, banda derecha. Bajando a defender. Él es extremo izquierdo. Maneja bien los dos perfiles. Pierna izquierda y pierna derecha. Eso hay que decirlo. Obviamente que quizás al ser extremo izquierdo un poco más zurda maneja, ¿no? Pero acá lo vemos dando pase de tres dedos, por ejemplo. Y en esto está jugando de extremo derecho. Así que un poco raro me parece. Quizás está equivocado internet, eh. No lo sé. Porque yo les digo, busqué información. Estuve buscando, como siempre, en preparo antes de reaccionar al jugador en cuestión. Patea muy bien de afuera del área. Eso me da a entender que es derecho. Pateo con la derecha recién. Así que puede ser que me esté equivocando. Pero bueno, nada. Lo vemos otra vez por la banda derecha en este caso. Frente a Libertado. Un gran partido. Yendo a buscar, pivoteando, dejando que pase el cuatro para poder atacar. Acá bajando a defender. Otra vez. Banda derecha. No. Es extremo derecho entonces. Se equivocó internet. Sepan disculparme. Pero me gusta la asociación que tiene con el delantero y también con el lateral. Cómo está pendiente de que pasen en ataque los laterales. Y también busca el juego asociado con el delantero. Eso me gusta mucho. Pero me gusta mucho. Y la velocidad que tiene para atacar también es muy buena. Al ser un tipo grandote de físico. No es tan alto como les digo. Pero es grandote de físico. Yo pensaba que no iba a ser tan rápido. Pero es un tractor. Te lleva puesto, digamos. Y no tiene problema en tirarse al piso. En embarrar la jugada. Eso también es lo que me gusta de la garra paraguaya. La garra paraguaya para mí no es solo jugar bien. Sino que también si tenés que ensuciar la jugada. Tirarte al piso, barrer y todo. Así que me gusta mucho hasta el momento lo que estamos viendo de Rodney. Es un jugador bastante interesante. A tener en cuenta, digamos. Y más para la selección. Ojo que la selección obviamente lo tienen al mirón por las bandas. Pero también un jugador más ahí que pueda llegar a estar ahí entre los de recambio, digamos. Podría ser Rodney Redes. No estaría mal la verdad. Encima es un juvenil todavía. Tiene 20 años. Recupera el balón ahí. Muy bien recuperando el balón. Eso me gusta. Estar atento a la salida. Acá en este caso saliendo por el medio. A ver. Llegatera. Llegatera. Sí, sí. Encara vos. Encara vos. A ver en qué termina. A ver en qué termina. Me siento el pollo viñolo. A ver en qué termina. A ver en qué termina. Ah, no. Terminó así. Dejate. Joder. Vamos. Un pase en profundidad para Rodney. Por favor. Me gusta cómo me lo marca porque así no me pierdo. ¿Viste? Porque hay jugadores que son bastante similares de físico. Entonces. Uy, 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 uy. Ay, qué mal que la terminaste, hermano. Lo dejó pasando al central. No, 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 no. Impresionante. Acá también un enganche, un quiebre de cintura espectacular. Muy bueno, eh. Muy bueno. Me está sorprendiendo y mucho. No me lo esperaba, sí, eh. No me lo esperaba. Quiero que sepan. Da de qué hablar, eh. Va a dar de qué hablar, quizás. O sea. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Los hinchas de la selección paraguaya. ¿Qué opinan de este muchacho? De este señor Rodney Redes. Para mí es un descubrimiento en estos momentos. Porque yo no lo tenía en cuenta. El otro día lo vi jugando para Guaraní y me gustó. Eso sí lo quiero decir. Pero no lo había estudiado tanto. O sea. ¿Estudio a los jugadores antes de reaccionarlos? Sí, un poco. Pero los videos no los miro antes. Porque me gusta sorprenderme en el momento. Así la reacción es mucho más natural. Y no es forzada. Eso lo quiero decir. Pero como les digo. Le veo muy... Un juego similar al del huevo Acuña. Como les digo. No sé si lo conocerán todos. Pero bueno. Es un jugador que estuvo acá en Racing. Jugador de selección. También selección argentina. Y me gusta cómo aguanta la pelota. La manera de encarar. Y lo veo muy igual. O sea. Lo veo bastante parecido. En cuanto a contextura y todo. Fíjense cómo te come. Te come. Te presiona y te la saca. Y se la sacó. Lo logró. Lo consiguió. Ahora lo vemos por la banda izquierda. Ahora sí está jugando más de extremo izquierdo. Quizás en los comienzos estuvo de extremo derecho. Y después se pasó a la banda izquierda. Pero también maneja a la izquierda. Ay. ¿Cómo te vas a comer ese gol, hermano? Le puso un pase con la zurda acá. Buen pase además. Pase al medio centro. Y se trabó todo el 9 de Guaraní. Acá otra vez de extremo derecho lo vemos. Sí. De extremo derecho en este caso. Toca y va a buscar. Eso me gusta mucho. Acá cerrando al medio. Qué buena lectura de juego es esa. En esta jugada me estoy dando cuenta que tiene una buena lectura de juego. Sabe cuándo tiene que ir a cerrar. Y sabe cuándo se tiene que quedar abierto. Marcando la subida del 3 o del 4. Depende en la banda en la que esté jugando. Y como les digo. Maneja los dos perfiles. Con la zurda quizás le cueste un poco más creo. Entonces eso me da a entender que es derechito. Pero igual maneja las dos muy bien. Muy bien. Eso me gusta mucho. Es difícil encontrar un jugador que maneje las dos gambas bien. Y este chico lo hace perfecto. Pasa atrás. Y termino ahí la jugada. Bueno. No importa. Me quedo con... Bueno. El primer gol que vimos. Y me quedo con la parada de pecho que le hizo al 9. En las primeras jugadas. Impresionante. Y como pica el vacío. Esa es otra de las cosas que... Que el extremo tiene que tener en cuenta siempre. Que no tiene que estar estático. El chabón se mueve constantemente. Y te traza esas diagonales muy buenas. Que te dejan... Te dejan un poco loco. Muy bien Rodney. Espectacular. Gran jugador. Centro. Tiene centro. Bueno. Patea el arco bien. También patea bien de derecha. Entonces es derecho. Quedamos en esa. Igual como les digo. Cualquiera que esté ahí en los comentarios. Me puede dejar... Que opinan onda. Si... Si creen que es un jugador de selección. Si creen que... Que es un jugador que ya está. Que con llegar a un club de Europa ya está. Se va a conformar. Me dejan su opinión. Y por supuesto... Los voy a leer y los voy a responder también. Voy a estar hablando con ustedes. Otra vez por la banda derecha. Como les dije. Para mí manejan muy bien los dos perfiles. Pero lo veo más de extremo derecho en estos casos. No sé dónde estarán los otros goles que metió. Porque metió 7 goles como les dije. Y 4 asistencias. Vimos asistencias. Vimos un solo gol. Pero nos está faltando. Igual esto debe ser del 2019. Quizás metió más goles esta temporada. Entonces por eso nos están faltando un par de... De goles y de estadística. Encará. Pase al medio. Un gol más. Un gol más. Quiero verlo con que sea. Bueno, acá cambiando de frente. A ver, agárrala. Ahora sí. Encará y patea vos, hermano. Patea vos, Rodney. Patea vos. Bueno. Nada. Me quedé... La verdad les soy sincero. Me quedé con ganas de ver más goles. Me quedé con ganas de ver más asistencias. Así que si quieren una parte 2 de este muchacho. El señor Rodney Redes. Es un jugador paraguayo de un físico bastante importante. Un metro 72. Ahí lo vemos. 72 kilos. Pesa. Es derecho. Lo acabamos de leer también ahí. Nada. Categoría 2000. Todavía tiene mucha trayectoria por delante. Ahora está en el Austin FC. Un equipo de la liga de la MLS. La liga estadounidense. Veremos cómo le va. Por supuesto lo vamos a seguir de cerca. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿De qué opinan de este chico de Rodney Redes? ¿Está para jugar en la selección paraguaya? ¿Está más que para irse a Europa? Bueno. Me gustaría que me dejen su opinión. Y por supuesto lo hablamos en los comentarios todos juntos. Ahora sí sudamericanos. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Compartan el video en las redes sociales. Y nos etiquetan si quieren. Pueden tener Instagram y Twitter acá abajo. En la descripción tienen todo. Y por supuesto nos veremos en el próximo video. Un abrazo a todos. Y chao chao.